Hola a todos, bonito jueves. Yo soy Enrique de Hoyos, fundador de MOT, y les doy la bienvenida a su MOTCAST, el podcast para perros. Si quieres saber acerca de nutrición, psicología canina, entrenamiento, comportamiento, salud, veterinaria, llegaste al lugar indicado. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema muy interesante, que es cómo cambiar el alimento de mi perro. Y más específicamente, cómo cambio la alimentación de mi perro de croquetas a alimento crudo. A este periodo de cambio nosotros le llamamos periodo de transición. Y es muy importante, porque una mala transición puede causar que a nuestro perro le caiga mal el alimento y tenga una mala memoria de ese alimento, una mala experiencia, y después ya no lo quiera comer. A nosotros nos sucede, y nos ha sucedido con algunos clientes, en que a raíz de una mala transición, el perrito vomita, al perrito se le suelta el estómago, y esa mala experiencia la asocia con el alimento, y después ya no quiere comer el alimento. Yo le platico mucho a la gente una anécdota que me sucedió cuando yo era chiquito, cuando tenía como 6, 7 años, me comí un pan con mantequilla de maní y a las 2 horas vomité. Y yo, por 10 años, pensé que era alérgico a la mantequilla de maní. Y la verdad es que la volví a comer y no pasó nada. Solamente que como había tenido una experiencia tan horrible con ese ómito, ya no quise volver a probarla. Y lo mismo nos pasa con muchos perros. Cuando hacemos una transición de croquetas a alimento crudo, en este caso Mott, es muy importante hacerlo bien, porque eso nos va a ayudar a que nuestro perro acepte mejor la comida. ¿A qué me refiero? Bueno, para que los perros puedan ser carroñeros en la naturaleza, su mecanismo de defensa es que ante un cambio de alimentación radical, el organismo expulsa el alimento, por un lado o por otro, ya sea en forma de vómito o en forma de diarrea. ¿Por qué? Porque en la naturaleza los lobos, los perros, a veces comen comida en estado de descomposición. Y para que esas bacterias no los afecten, cuando hay algo diferente en el sistema digestivo de mi perro, ojo, diferente, no necesariamente malo, el sistema digestivo se encarga de expulsar ese agente diferente, en este caso el alimento. Por eso los periodos de transición son tan importantes, e inclusive entre alimento crudo de diferentes marcas, entre croquetas de diferentes marcas, a veces nos dicta el fabricante que hay que hacer una transición. Ahora, es importante notar que hay varios tipos de transición. En este caso vamos a platicar acerca de dos. La transición rápida, de un día para otro, y la transición paulatina, que es la que nosotros preferimos. El tiempo que dure la transición para mi perro va a depender de varios factores. Por lo general, los perros más jóvenes pueden llevar a una transición mucho más rápida que un perro que tiene 10 años solamente comiendo croquetas. ¿Por qué? Porque su sistema digestivo es muy nuevo, es muy adaptable, y toma los cambios de una manera más rápida. En cambio, un perrito que tiene 10 años de su vida acostumbrado a comer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, tiene un sistema digestivo tan adaptado, con una flora intestinal tan adaptada a ese alimento, que a la hora de hacer el cambio, hay que hacerlo de manera más paulatina, si no, es probable que presente síntomas de diarrea o síntomas de vómito. Ahora, la transición rápida. ¿Cómo es? La transición rápida consiste en ayunar a mi perro por un periodo de entre 12 y 24 horas, no darle nada de alimento durante esas 24 horas, y después de ese tiempo, le doy el alimento crudo a mi perro. ¿Por qué hay un periodo de ayuno? Porque las croquetas y el alimento crudo tienen periodos de digestión muy diferentes. Las croquetas pueden durar en el tracto digestivo, en el aparato digestivo de mi perro, en el estómago y el intestino, entre 10 y hasta 14 horas. En cambio, la carne cruda puede durar en el estómago e intestino de mi perro entre 3 y 5 horas. Entonces, queremos que cuando mi perro coma carne cruda, sobre todo, ya todos los trazos y todos los restos de croqueta hayan pasado por su tracto digestivo. Este método de transición rápida, de un día para otro, es posible, mas no todos los perritos lo toman bien. Hay gente que por la conveniencia y por la rapidez prefieren hacerlo, sin embargo, es importante tomar en cuenta que siempre que estamos haciendo una transición rápida, es probable que mi perro pueda presentar diarrea o pueda presentar vómito. No necesariamente va a suceder, pero puede suceder en algunos casos. Por eso yo no recomiendo tanto esta transición. Yo prefiero una transición un poquito más lenta. Y esa transición lenta, como les platicaba, es muy variable. Puede durar de 3 a 5 días, a lo mejor hasta 2 semanas. Nos ha tocado casos de perritos que toman más tiempo, que toman varias semanas. Y esto generalmente es con perros que tienen deficiencias de enzimas digestivas. Son casos aislados, pero puede llegar a suceder. Ahora es importante hacer notar que todos los perros pueden comer carne. Si hay muy poquitos perros que tienen alergia a cierto tipo de proteínas, res, pollo, cerdo, pescado, pavo, pero todos los perros pueden comer carne. El perro evolucionó comiendo carne. Es carnívoro. ¿Cómo hacemos la transición lenta? Primero que nada, le seguimos dando croquetas a mi perro de manera normal. Es decir, si le doy de comer dos veces al día, le sigo dando dos veces al día. Si le doy de comer una vez al día, le doy de comer una vez al día. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el mod congelado que tenemos, lo descongelamos ya sea en el refrigerador o en el microondas, lo sacamos y lo cocemos muy bien. Como si fuera un picadillo que te fueras a comer tú. Tenemos mod ya descongelado, ya muy bien cocido. A la hora que lo cozamos, no necesitamos añadir aceite. Puede ser en agua, puede ser a baño María, puede ser en el sartén, puede ser en el microondas. El método que elijamos está perfecto. Siempre y cuando esté bien cocido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer día, le voy a dar las croquetas a mi perro de manera natural. Y le voy a dar una cucharada, si es un perro grande, o una cucharadita, si es un perro chico, de mot. De preferencia, como premio entre comidas, si es posible. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un pug, si tengo un French Poodle, le voy a dar el equivalente a una cucharadita de mot muy bien cocido. Si tengo, por el contrario, un labrador, un pastor alemán, un gran danés, le voy a dar una cucharada o dos cucharadas, una albóndiga de mot cocido. Nada más. El segundo día, en lugar de una cucharadita, le voy a dar dos cucharaditas a mi French Poodle o dos cucharadas grandes a mi labrador. El tercer día, lo incremento a tres cucharaditas, el cuarto a cuatro cucharaditas y así sucesivamente. Y mientras voy incrementando la cantidad de mot cocido que come mi perro, voy a ir disminuyendo la cantidad de croquetas. En la medida de lo posible, yo prefiero no mezclar mot con las croquetas. Y si voy a hacerlo, prefiero darlo en comidas diferentes. Todo este proceso que les estoy platicando dura aproximadamente entre cinco y siete días. En algunos perros puede durar menos, en algunos perros puede durar un poquito más. Pero al final de esos siete días, mi perro ya no va a estar comiendo croquetas y va a estar comiendo solamente moto. Cocido, bien cocido. ¿Y cómo lo va a comer? Igualito a como mi perro está acostumbrado. Es decir, puede estar comiendo dos veces al día o puede estar comiendo una vez al día. Es indiferente. Ahora, ya que mi perro solamente come moto cocido, vamos a comenzar a cocerlo cada vez menos hasta que lo demos crudo. Y esto es muy importante. Te voy a decir por qué. La carne cocida tiene un sabor diferente a la carne cruda. El alimento cocido es muy rico. El alimento crudo no tanto. Y nos han tocado varios escenarios. Hay perritos que se extrañan del sabor y no quieren comer el crudo. No aceptan el alimento crudo porque ya comieron el cocido. Nos pasa sobre todo con la gente que lo cuece con aceite. Por eso recomiendo cocerlo con agua. Pero, inclusive, si lo hacemos de un día para otro, de sopetón, como decimos, es probable que el perro no lo acepte tan fácilmente, por un lado. Y por otro lado, queremos que el perrito vaya acostumbrándose a la grasa cruda. La grasa cocida es más fácil de digerir que la grasa cruda. Yo les voy a poner un ejemplo. A mi perro chato, de repente, yo le daba pellejos de pollo. Una vez en la casa había muchos pellejos de pollo y a mí se me ocurrió dárselos. Él se los devoró. En menos de un segundo ya se los había comido todos. A los 10 minutos, vomitó todos los pellejos. Se me hizo raro porque él ya comía crudo. Pero bueno, así lo dejé. No pasó nada. A las dos semanas sucedió algo similar. Le di pellejos de pollo crudos. Se los devoró otra vez en 1 o 2 minutos. Y a los 15 minutos los vomitó todos. Se me volvió a hacer raro. La tercera vez ya no cometí el mismo error. Metí los pellejos al microondas por 6 minutos. Un montón de tiempo. Y no les miento, casi la mitad del pellejo era grasa. A lo mejor ustedes ya sabían, yo no. Drené los pellejos, le quité toda la grasa y los pellejos quedaron como un chicharrón. Y él se los comió todos. Se los comió un poquito más lento porque estaba duro. Pero ya no vomitó. Y así yo descubrí que la grasa cocida tiene una composición diferente a la grasa cruda. Y es más fácil de digerir. Investigué y efectivamente eso es cierto. Entonces por eso no recomiendo yo el pasar de cocido completamente a crudo completamente de un día para otro. ¿Qué recomiendo? Que lo vayamos cociendo un poco menos cada vez. ¿Qué tanto menos? Híjole, es un poquito difícil saber. Si lo hacemos en el sartén, pues que vaya siendo un color tan café, que sea un color un poquito más rojo. Si es en el microondas puede ser más fácil porque le voy reduciendo 40 segundos, a lo mejor un minuto diariamente, para que mi perro vaya acostumbrándose y no sienta ese cambio de sopeto. Es muy importante. Este proceso dura otra semana aproximadamente. Al cabo de una semana, yo ya le voy a poder estar dando MOT crudo a mi perro por completo. Bien importante, no hay que mezclar MOT con las croquetas, mucho menos si está crudo. Vamos a tratar de darlo, si ya lo vamos a mezclar, vamos a tratar de darlo en comidas diferentes. Es decir, comida por la mañana, que estamos un poquito más apurados, tenemos prisa, y MOT por la noche. De preferencia, siempre cocido cuando haya esa mezcla. Y otra cosa muy importante es, ¿qué pasa si mi perro vomita? ¿Qué pasa si a mi perro se le suelta el estómago durante este periodo de transición? No es común que suceda, pero puede llegar a pasar. Entonces, mi recomendación es, si yo le estoy dando 3 cucharaditas de MOT a mi Pug o mi French Pug y el día siguiente le doy 4 y vomita, hay que reducirle la ración. Me regreso a 3 o me regreso a 2 y me quedo en esas 3 o en esas 2 cucharaditas por unos 3 o 4 días y luego le vuelvo a incrementar la ración, ahora sí, a 3 o 4. Me quedo ahí 2 días y le vuelvo a incrementar la ración. Como les comentaba, hay perritos en el que el periodo de transición puede durar algunas semanas, pero por lo general es muy rápido. ¿Por qué puede vomitar mi perrito? ¿Por qué le puede dar diarrea a mi perrito? ¿Por una deficiencia de enzimas digestivas? ¿O porque no estaba tan acostumbrado a comer alimento crudo o comer grasa cruda? Si la diarrea es crónica o veo que mi perrito está de mal humor o que mi perrito está cansado o está triste, hay que llevarlo al veterinario inmediatamente. Lo que yo les comento es cuando es una diarrea muy sencilla, el perrito sigue con mucha energía, sigue de buen humor, nada más que se le soltó un poco la panza. Eso es todo. Si es importante que si estamos viendo algún efecto adverso, vayamos inmediatamente con el veterinario, nos pueden contactar para nosotros platicarles nuestra experiencia y poderles dar algún buen consejo. Dentro de este periodo de transición es importante varias cosas. Hay que limpiar el plato muy bien para que no queden residuos de mod cuando lo está comiendo mi perrito. Hay que coserlo súper bien y hay que hacer el cambio de manera paulatina, es decir, poquito a poco para que mi perro no tenga una mala experiencia. Si nosotros hacemos esto, vamos a poder haber hecho un cambio de croquetas a alimento crudo entre una y dos semanas y ya mi perrito va a poder comer, seguir comiéndolo crudo. Hay gente que me pregunta, ¿lo puedo coser siempre? Sí, lo puedes coser siempre, no es necesario, pero hay gente que elige coserlo de manera diaria, está bien, no hay ningún problema. Yo en lo personal prefiero darlo de manera cruda porque tiene más enzimas y porque las vitaminas no se degradan, aunque inclusive si lo hacemos cocido es más nutritivo que cualquier croqueta. Muchas gracias a todos por su tiempo, excelente jueves, recuerden, yo soy Enrique de Hoyos, fundador de MOT, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales MOT.mx M-U-T-T M-U-T-T M-U-T-M-X y los espero por aquí el próximo jueves en otro episodio de nuestro MOTCAST, el podcast para perros. Bye, Gonverde.